Cómo quieres que te quiera, cómo quieres si no estás aquí Cómo quieres que te quiera, si no te vas a mí Subiré montaña y al río lloraré Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer Cómo quieres que te quiera, si no te tengo aquí Cómo quieres que te quiera, tan lejos ya de mí Cómo quieres que te quiera, si no te vas a mí Cómo quieres que te quiera, si sé que te perdí Soñaré que el viento me lleva a donde caer Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer